En este mortal virus, lo que muchos desean es que se logre en corto tiempo una vacuna contra la enfermedad, sobre todo leyendo titulares como este, según la Organización Mundial de la Salud, que podría ser una epidemia de toda la vida. Y según el inmunólogo colombiano Manuel E. K. Patarroyo, sí se puede lograr con una metodología creada por su equipo de científicos en Bogotá. Es un gusto enorme que esté con nosotros en los estudios. ¡Qué placer, doctor Manuel! En el año 1987 tuvo la oportunidad de descubrir la primera vacuna contra la malaria. Hoy nos va a hablar un poquito de su historia, de su legado y bueno, también lo que está haciendo en Colombia. Bienvenido. Gracias Alejandra, para mí es un honor y créamelo, me siento muy honrado de estar en su programa. La primera vez que estoy en CNN, imagínense. Y nos dijo que era fanático de café. Claro que, sistemáticamente lo miro a las 6 en Colombia. Muy bien, me encanta. De la mañana. Me encanta saber esto. Doctor, en la década de los 90, usted le cedió la patente de la vacuna de la malaria a la Organización Mundial de la Salud y después decidió, se comprometió en hallar una vacuna que tuviera más efectividad. Lo logró en el 2011 con un éxito de 80%, sin embargo ya tiene 3 o 4 años paralizada. ¿A qué se le atribuye usted esta vacuna y por qué está paralizada ya por más de 3 años? Alejandra, nosotros tenemos una metodología que es distintísima a todas las demás. Las otras son productos biológicos, lo cual significa que se toma el virus, la bacteria, el parásito y se le mata o se buscan mutantes. O también se busca por ADN recombinante o por recombinantes o por ADN vacunar con eso. Nosotros decidimos que ese no era el camino y llevamos 35 años trabajando en eso, buscando cuáles son las partes fundamentales. Me explico, ¿cuáles son como las manitos con las cuales los microbios se pegan a las células que van a infectar? Conocida la estructura química de esas manitos, usted las puede volver a producir, pero más aún. Como usted conoce la estructura química, usted puede modificarlas para que sean mucho más potentes y eso es lo que hacemos sistemáticamente. El parásito de la malaria, que es un parásito complejísimo, utiliza cerca de 90 distintas manitos que nosotros hemos identificado. Logramos ensayar alrededor de unas 60 a 70 de ellas, con los cuales logramos tener una protección de cerca del 80%. Pero se nos introdujeron o vinieron y se nos entrometieron una serie de ecologistas que dijeron que una demanda por lo de los monos y créanme que eso nos tiene paralizados. Hoy en día todo el mundo sabe que esos monos son fundamentales para desarrollar vacunas como la del ébola. Es parte de la prueba. Claro, es parte de la prueba. Es decir, en lugar de llegar y hacer medidas heroicas que son admirables, como llegar y poner la molécula directamente en seres humanos sin pasar por estos modelos experimentales. Y hago un pequeño paréntesis, es que ese monito tiene el sistema inmunitario idéntico al del ser humano. Y lamentablemente se tienen que hacer esos tipos de pruebas para poder asegurarnos que la vacuna no va a matar al ser humano. Pero precisamente hablando de estas vacunas, ¿por qué es tan difícil crear vacunas que curen ciertas patologías? Estamos hablando ahorita del caso de la malaria, pero también hablando del caso del ébola, del VIH, incluso ciertos tipos de cáncer. Pero mire, por favor que no se entienda como una crítica. Lo que nosotros hemos hecho siempre es buscar una metodología lógica, racional, y ya las tenemos. Hemos avanzado enormemente. Mire, por ejemplo, esto. Esta es una publicación científica nuestra que dice cómo desarrollar vacunas. ¿Cómo? Y no solo la de la malaria. Es en plural. Porque esa metodología... Incluso vacunas a ciertos tipos de cáncer, usted ha comentado. ¿Cómo cuáles? Claro, claro. Por ejemplo, el del sistema linfático, que se denomina linfoma de Burkitt, también se podría llegar a desarrollar, no solamente contra estos, sino también, por ejemplo, contra el papiloma y también otras enfermedades que son causadas por bacterias. Es decir, hay un número considerable de cánceres que se sabe que son inducidos por bacterias, virus o parásitos. De manera que todo esto es una metodología lógica, racional, que involucra tanto el conocimiento químico, físico y hasta matemático de las moléculas con las cuales se puede llegar a hacer vacunas. ¿Usted ha asegurado en estos meses que está trabajando junto a su grupo para lograr una metodología que permita desarrollar otra vacuna que pueda ayudar precisamente a la ebola? ¿Cómo se encuentra en estos momentos esta parte del estudio? Muy bien, Alejandra, vamos, pero muy, muy, muy adelante. Y prueba de ello son las publicaciones científicas. Cuando uno remite una publicación científica, pues esto es avalado por pares, anónimos, casi uno nunca sabe quiénes son los que van a evaluarlo. Y por consiguiente, esto nos dice que sí estamos sobre la ruta correcta. Lo que pasa, como usted podrá entenderlo y todo el mundo podrá entenderlo, es que hay gente que está trabajando en otros contextos, con otras metodologías, y obviamente, pues es decir, tienen mucho más capacidad, más poder. Y pues desafortunadamente en nuestro caso no ha habido esa posibilidad de llegar a llegarlas al 100%. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. En Colombia estamos totalmente comprometidos a resolver esos problemas. Es una política, una decisión, un compromiso de nuestro instituto resolver esos problemas. ¿Se podría ver algo concreto en el 2015? Si nos dan los monos y un poco más de presupuesto, seguro que tendríamos muy concreto lo de malaria para ese instante. Doctor, mi última pregunta no tiene nada que ver con la vacuna contra la malaria ni contra el ébola, pero es algo que ha estado en mi mente por varios años porque me causa mucha curiosidad, a pesar de no ser madre, pero creo que usted es la persona ideal para poderme responder mi inquietud. Ya desde hace varios años, y lo sabemos muy bien, las vacunas salvan millones de vidas, pero hemos encontrado ciertos grupos de tractores, de padres, incluso hasta de doctores que están en contra de vacunar a sus hijos. Podemos hablar incluso de la vacuna de papiloma humano o cualquier otro tipo de vacuna, hasta de la gripe. ¿Por qué hay tanto estigma en los últimos años contra las vacunas y existen grupos que no están de acuerdo en su uso? Mire Alejandra, yo quiero decirles que desde el punto de vista, no solamente humano, sino desde el punto de vista económico, lo más rentable que existe es la vacunación. No está exenta de peligros, obviamente, como todo producto biológico... ¿Y causa el autismo, como piensa la papá? No, 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 como todo producto biológico puede llevar contaminantes que sean de otras cosas, no de la vacuna, no de la vacuna, sino, diga usted, las células en las cuales se cultivaron los virus, los medios de cultivo en los cuales se hicieron crecer las bacterias, todo eso puede ir como secundario, pegado a la vacuna, no es la vacuna per se, sino todo aquello que vaya atrás. Entonces, mi recomendación siempre sería decirle a la gente, óigame, mire, vacune, pero tenga pendiente que puede beber algunos efectos secundarios. Entonces, eso los oslaya a usted con la química, porque con la química produce la sustancia absolutamente pura, única y exclusivamente esa, y nada más. De manera que esas son las razones. Si se encuentra en Atlanta este sábado, el doctor Manuel Elkin Patarrolla va a estar junto a la Organización Colombianos en el Mundo. En el Mundo, sí, es una organización. Así que pueden conocer más información con esta organización, voy a publicar más adelante la información en mi página web. Doctor, qué gusto, un gusto enorme que esté aquí con nosotros y bienvenido a CNN, que esté a su casa. Doctor Manuel Elkin Patarrolla con nosotros en Café CNN.